Que sorpresa en la vida, encontrarte en plena calle, fue una chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló. Te encontré un poco más flaco, fue mirarte y derrumbarme, te creí asunto olvidado, otra vez me equivoqué y me dices. ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio, la pregunta entre tú y yo, eres feliz mi bien sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio, la pregunta entre tú y yo, eres feliz mi bien sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. Fue un encuentro tan pequeño, que no pude sincerarme y decirte, me extrañaba como nunca imaginé. Desde entonces como espuma, creyó miedo a quedar sola, porque no he encontrado a alguien que me ama igual que tú. ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio, la pregunta entre tú y yo, eres feliz mi bien sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? El silencio, la pregunta entre tú y yo, eres feliz mi bien sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió.